muy buenas aquí os presento mi nueva adquisición de estas fiestas el blue micrófono Snowball Ice el nuevo micrófono que usaré para grabar los gameplays y demás hasta ahora estaba usando el micro que viene con los auriculares Turtle Beach de Air Force, los PX-21 y como veis este es muy diferente a lo que tenía hasta ahora supongo que ahora empezaréis a notar también diferencia en el audio de los gameplays espero que sea mejor de vuestro agrado retiramos esta caja que es donde vienen los cables y aquí está el micro, la bolita ya no quiere salir todo sale ahí está y como veis la caja viene en medio vacía con estas patas es la caja más grande y bueno, el micro es bastante grande, no os engañe, es bastante... ocupa bastante, ya lo veréis luego en relación con la pantalla del ordenador y pesa, pesa bastante, veis aquí no hay nada, nada más agarramos esto y lo dejamos ahí y vamos con la cajita a ver qué contiene, si hubo que contiene el soporte para poner el micrófono, el trípode ahí está, no, este es el cable el lector el micro aquí sí el trípode bueno, las patas aún parecen un poco debles, ahora lo veremos y nada más el cartelito, el librito del micro ahí está y vamos a montarlo, ¿no? aquí está, sin plástico, ya lo veis vamos a colocar el trípode ahí se enrosca y ahí está y ahí está es más grande el micro que el trípode, no sé, lo hace con las patas queda muy alto, la verdad pero la realidad es que es muy bonito y ahí va la conexión directamente al micro y el otro extremo al usb de nuestro ordenador y aquí como luce con el iMac ya lo veis, es bastante grande, yo pensaba que iba a ser más pequeño pero bueno, la verdad es que se quedaba guay, quedaba muy bien espero que os haya gustado hasta pronto y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está